¡Hey! ¿Cómo están chicos? Soy Luna, bienvenidos a el primer vídeo del año con Itachi Que me está, me está, ¿qué haces? Creo que me ha metido el primer arañazo del año Tengo otro gato, así que tampoco quiere Pues nada, hoy nadie me quiere Os traigo el polvorón humano que ya es casi tradición en este canal Que trata simplemente, pues, los ingredientes para hacer un polvorón Cosa que a mí me encantan Me los he hecho encima para convertirme yo en un polvorón El año pasado subí el polvorón humano como último vídeo Y esta vez he dicho, bueno, pues lo voy a subir como primer vídeo del año ¡Toma ya! Antes de empezar con el polvorón vamos con un mini tag navideño El cual ya hice el año pasado, que tendréis el vídeo, pues, por aquí Pues son nuevos y no lo habéis visto Empecemos con el mini tag ¿Cuál será tu propósito de año nuevo? Mis propósitos del año pasado fueron Aprender japonés, ir a Latinoamérica Hacer más ejercicio, viajar a Japón Y jugar al World Warcraft Pues de todas estas cosas que he dicho, he hecho dos He ido a Japón, mitad de ir ejercicio Porque algunas veces iba, otras no Y mitad de volver al World Warcraft Porque, pues, jugué Un par de días sueltos Porque no tenía tiempo Así que el año pasado cumplí muy pocas Así que este año 2017 voy a cumplir Todo lo que diga a continuación Aprender japonés Viajar a Latinoamérica para conoceros a muchos de vosotros Volver a Japón Ir a dinerlar para ir con mi familia Coger práctica otra vez con el violín para poder traer los vídeos Y aprender a hacer cosplays Creo que estas son las cosas que me... Ah, y hacer ejercicio otra vez Cada vez este año lo cumplo Porque de trabajar sentada Me estoy poniendo fofa Juego favorito del año Aquí tengo que decir unos cuantos No puedo elegir solo uno El primero sí o sí Misty Messenger para mí ha sido como Como ese vaso de agua fresquita Cuando estás acalorado en verano Pues eso Final Fantasy XV que lo estoy disfrutando un montón Y Pokémon Luna que también lo estoy disfrutando Pero un montón Y Dragon Warrior también me está gustando mucho Aunque todavía no lo he acabado Anime favorito del año Que no me acuerdo ahora mismo Cuales han salido este año Boku no Hero Que creo que es de este año Kiss Nibes me dejó muy buen sabor de boca Lloré Me gustó mucho la historia Y Yorion Ice Yorion Ice ha sido como Toma Revelation Y no meto aquí segundas temporadas ni terceras Porque si no metería Haikyuu Que Haikyuu para mí es como Oh Dios mío Que fue lo más difícil que pasaste este año Lo más difícil fueron algunos problemas personales Que tuve que lo pasé Muy mal Y que espero que no se repitan de nuevo Y prefiero pues no hablar de eso A veces es mejor hacer borrón y cuenta nueva Así que es lo que he hecho Borrón y cuenta nueva Y desear pues que Todo vaya mejor Lo mejor que te ha pasado Lo mejor Yo creo que es fácil tío El haber ido a Japón Eso ha sido cumplir un sueño Que tenía desde hace mucho tiempo Y ha sido lo mejor de este año para mí El ir a Japón Consejo para este año nuevo El año pasado Os aconsejé que pasarais más tiempo con la familia Y lo vuelvo a repetir ¿Vale? Pasar más tiempo con la familia Es muy importante Aparte de ese consejo Os quiero añadir uno nuevo Y es que disfrutéis más de la vida ¿Qué quiero decir con eso? Que de vez en cuando os paréis Y os fijéis en el cielo En las flores En la luna En las estrellas En pequeñas cosas de la vida La naturaleza Que no estéis tan encerrados en casa No malgastéis tanto tiempo En una pantalla Ya sea la pantalla del ordenador La de la tele La del móvil Desconectad Y disfrutad de lo que da la vida Ese sería mi nuevo consejo para este año Y bueno luna Mucho bla 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 Está bien Muy bonito todo lo que has dicho Pero yo quiero verte Convertirte en un polvorón Y que de ella te tire todo Así que nada Voy a llamar a ella Para empezar a ensuciar todo esto Antes de empezar con el polvorón Daros las gracias Por estar este año conmigo Sé que mucha gente va y viene del canal Me da pena Algunos que se hayan ido Por eso agradezco muchísimo A todos los que Seguís ahí Que haga lo que haga Pase lo que pase Suba lo que suba O cambie lo que cambie Vais a seguir ahí conmigo Y es algo que pues Os agradezco muchísimo He dicho esta ñoñería ¡A ensuciarse! De Jack Ya me he cambiado y todo Estoy lista Estar allá detrás de la cámara El mayordomo El mayordomo Es verdad Vale vamos a empezar con la harina O lo que la tiras o no Lo siguiente sería El chupito de anís Venga va ¡Ay! ¡Yo está fuerte! ¡Está friando! ¡Qué malo está esto! Ahora lo siguiente Mantequilla Tendría que ser manteca de cerdo Pero esta vez no hay Este año no Así que ¡Mantequilla! Bueno, pero échamela por la cara Me la vas a echar así No sabes echar mantequilla Ahora un poco de azúcar Venga va Echa azúcar No me gusta la mantequilla Esto me gusta un poco más Viene lo peor La canela Pero no me estás echando Pero no te estoy echando Como en tus puertos Que no te estoy echando Toma No me estás echando ¡Qué guarrada tío! Y ahora ya por último Ajonjolí O semillas de sésamo O lo que sea Eso ya no Me siento como un periquito Hola raticos Os voy a dejar aquí Toda pringosa Que no sean un feliz año Junto a otros ratitos Que también Han decidido pringarse Y desearos ¡Un feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Te quiero Luna! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz navidad, próspero año y felicidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Y polvorón al huevo! ¡Feliz navidad lunáticos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Que tengáis muchos momentos buenos Y ninguno malo Y además yo me despido aquí Es que mira las manos, tío No veáis este video, amigos Ahora hay que limpiar Ahora hay que limpiar ¿Quién va a limpiar? Tú Yo Mira mis pantalones de pijama Ni 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 ¡Suscríbete al canal!